Muy bien, y vamos a hablar ahora con un experto en temas municipales, con el señor Antonio Álvarez, acerca de este proyecto de ley, como decía, que está vinculado. Buenas noches, señor doctor Antonio Álvarez. Explíquenos un poco en qué consiste esta iniciativa legislativa. Bueno, es un proyecto presentado hace más o menos dos semanas, que implica realizar un abordaje incorporando dos causales adicionales de vacancia a las que ya recoge tanto la ley orgánica de municipalidades como la ley orgánica de gobiernos regionales. ¿Y en qué se enfocan estas dos causales? Y que obviamente ha llamado un poco al debate. La primera es establecer la causal de vacancia por no asistir a dos sesiones ordinarias convocadas por las comisiones. Las comisiones ordinarias, reglamentarias, convencionales que tiene el Congreso. Y la otra causal es que el titular de la entidad, sea el alcalde o el gobernador regional, se niegue obviamente a establecer todo lo que es las recomendaciones o acciones de control que irroga la Contraloría. Estas dos causales, como decía hace un momento, han llamado un poco al debate porque no nos olvidemos que dentro de lo que es la ley orgánica de municipalidades y la ley orgánica de gobiernos regionales, hablamos de autoridades que han sido obviamente electas mediante votación popular. Así es. Hay que tener en consideración eso y saber si es que realmente esas causales ameritan que los titulares de la entidad puedan ser vacados directamente por el Congreso, no por el Jurado Nacional de Elecciones, derivado de un proceso de vacancia convencional regulado por las leyes especiales. Es ahí donde ha llamado el debate. Claro. Ahora, si esto evidentemente no puede producirse a caídos escenarios, o las personas que están proponiendo esto en el Congreso tienen ignorancia al respecto o están siendo muy innovadores, porque como bien ha indicado usted, los gobernadores y los alcaldes no están subordinados al Congreso. O sea, el Estado peruano se organiza justamente en función a jurisdicciones y en este caso, como bien ha indicado, por voto popular. Entonces, ¿cuál de los dos escenarios es el que está aplicándose aquí? Me parece que han querido innovar, pero algo muy peligroso, ¿no? El control político. Una autoría electa de manera popular no puede estar sujeta a un control político, ¿no? Por eso es que las leyes especiales a las que he hecho referencia establecen procedimientos específicos cuando se trata de temas de vacancia, ¿no? Y la máxima autoridad para determinar estos temas es el Jurado Nacional de Elecciones. Gracias. Y ha establecido una reiterada cantidad de jurisprudencias para cada una de las diez causales de vacancia establecidas en las normas específicas, ¿no? Y acá convendría, tal vez, mencionar o profundizar un poco más en las causales que pretenden incorporar en el Congreso. Y que serían las causales que ellos directamente observarían. Exacto, así es. Por ejemplo, no asistir a dos sesiones ordenarias de las comisiones me parece, la verdad, un despropósito. Que por el hecho de no asistir, pretendan, obviamente, vacar de manera directa a un titular. Ni siquiera la norma específica lo contempla o lo establece de esa manera. Establece ya un procedimiento mucho más garantista y alejado de todo activo político. El problema es que en el Congreso, cuando, digamos, se pretende hacer un juicio político, ya se va por otras aristas. Claro. Y te alejas mucho del aspecto normativo. El segundo tema que está vinculado a lo que es el control o, digamos, las normas de cumplimiento que hace la Contraloría, también me parece, de cierta forma, un despropósito. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando llegan las observaciones de la Contraloría a los titulares de entidad, estas son derivadas de inmediato, ya sea al gerente municipal y o al gerente regional. ¿Para qué? Para que el funcionario encargado de la implementación de las acciones en control le dé curso. Entonces, prácticamente, el titular de entidad, ni bien llega a la observación de la Contraloría, lo deriva. Y sale de toda esfera de responsabilidad administrativa. Entonces, si sale de la esfera de responsabilidad administrativa, ya para qué el control político. Claro. Entonces, eso es lo que llama, obviamente, a debate. Claro. Además, aquí hay un punto importante. ¿Para qué estarían los consejos municipales y regionales? ¿No es cierto? O sea, ahí hay una duplicidad o, eventualmente, un desconocimiento de su función. Así es. No podríamos, sobre todo en temas garantistas, establecer que para determinados casos de vacancia, el consejo se pronuncie, el jurado nacional de elecciones se pronuncie. Y para otros casos de vacancia, sea el Congreso quien, directamente, ante un peligrosísimo juicio político, pretenda vacar autoridades municipales y o regionales. De cierta forma, eso es lo que ha traído consigo que la mayor parte de titulares de entidad, obviamente, no esté de acuerdo con esta propuesta legislativa. Claro. Ahora, ¿el que declararía la vacancia es directamente el Congreso o, básicamente, se está desarrollando una causal de vacancia? Se establece las causales de vacancia, pero la misma norma, el mismo proyecto de ley, perdón, establece que va a ser el Congreso, en aplicación de su procedimiento, que establece el reglamento interno del Congreso, que vacaría a las autoridades. Eso es lo peligroso. Eso es lo preocupante. Claro, pero ¿se puede? O sea, porque, en verdad, además de peligroso y preocupante, ya hemos dicho que puede ser muy innovador, pero se va más allá de sus límites, ¿no? Por supuesto, se extralimitaría. Reitero nada más, el control político para autoridades locales y regionales, de verdad, es contraproducente. Ahora, todo va a depender de que este proyecto de ley, pues, no genere simpatía dentro del Congreso, ¿no?, como para poder pasar la comisión, pasar al pleno y que esto pueda ser debatido o aprobado. Ajá. Ahora, una consulta. El Consejo Municipal, los consejos regionales y, obviamente, el Congreso tienen funciones fiscalizadoras. Pero aquí se está mezclando un poco la función fiscalizadora. O sea, el Congreso no necesariamente tiene que ser fiscalizador de los municipios o de los gobiernos regionales, porque para eso existen órganos especiales, ¿no es cierto? Tiene esa atribución. ¿Tiene esa atribución? Tiene esa atribución. Pero una cosa es fiscalizar y otra cosa es fiscalizar para vacar. Ya. Son dos temas diferentes. El Congreso no puede dejar ni fiscalizar. Está dentro de sus atribuciones. Si quiere convocar a un alcalde, pues, lo puede hacer. Si quiere convocar a un funcionario o poder informe de una municipalidad o de un gobierno regional, por supuesto que lo puede hacer. Pero de ahí para, digamos, tipificar administrativamente dos causales de vacancia para que ellos directamente los vaquen, eso, obviamente, llama poderosamente la atención, ¿no? Claro. Inviable. Totalmente inviable, ¿no? Sí. ¿Y cuál puede ser la motivación? O sea, porque si en verdad pareciese que se olvidan que el Perú es un Estado unitario, pero también está descentralizado, justamente. O sea, eso es ir en contra del principio mismo de cómo estamos organizados y que ellos mismos, en este caso el congresista, es parte justamente de una estructura no de la misma, pero vinculada, ¿no? La respuesta la podemos tener en la exposición de motivos del proyecto de ley. Ya. Cuando uno da una revisada, eliminar a la exposición de motivos, establecen que la facultad de fiscalización se vería reforzada, ¿no? Se vería reforzada con el hecho de incorporar estas causales de vacancia, que como reitero, no se pierde la facultad de fiscalización de los congresistas. No es necesario incorporar una causal de vacancia para que, digamos, tú puedas forzar a que un titular de entidad vaya al Congreso si es que no quiere ir, ¿no? Si no viene a la comisión, lo vamos a vacar. Ya. No debería verse de ese punto de vista, ¿no? Y mucho menos pretender vacar por un tema vinculado a observaciones de la Contraloría cuando tiene su propio procedimiento establecido en las directivas de la Contraloría General de la República. Claro. En todo caso, imaginemos ese supuesto en donde es el Congreso que llama al gobernador o al alcalde. Esa situación podría tener algún tipo de sanción, pero no necesariamente la vacancia. No necesariamente la vacancia. O sea, pero hay un exceso, o sea, evidente, ¿no? Totalmente. Así es. Por eso es como, te reitero, llama a la preocupación. ¿Por qué? Porque no se puede establecer para autoridades electas los ciudadanos pretenderlos vacar o incorporar estas dos causales que, considerando ya las causales que ya se establece en la Ley Orgánica de Municipalidades y en la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, ya vienen preestablecidos, ¿no? Y respecto a estas dos causales, tienen sus propios mecanismos. Es cuestión de analizarlas por separado y uno se va a dar cuenta que son innecesarias. Bueno, este tipo de iniciativa ha tenido precedentes en los años 2016 y 2019, ¿no? Este sería un nuevo intento. Intento. El intento, la reiteración, ¿a qué obedece? ¿Otra vez a la innovación o al hecho de que hay un desconocimiento de cuáles son los límites de fiscalización del Congreso? ¿Algo de desconocimiento? Cuando pretenga incorporar, por ejemplo, el tema de las observaciones de la Contraloría, hay algo de desconocimiento ahí, pero me parece que la carga es meramente política. Control político, ¿no? En el Congreso, muchas veces, las votaciones se manejan desde un punto de vista político, ¿no? Y a la hora de lograr, imagínate, tener que controlar de esta manera a un titular de entidad, ¿no? Y sobre todo, ¿cómo iría? Imagínate en un escenario de que realmente se apruebe esta norma y a cómo iría el titular de entidad. ¿Cómo negociaría el tema de una eventual carencia de votos para que no lo vaquen? Porque la negociación ahí es política y te apartas totalmente de lo que es los argumentos y criterios legales, que me parece, con mucho cierto, y tal vez de manera cuestionable, pero eliminarmente, el Jurado Nacional de Elecciones ha venido resolviendo en los últimos años sus pensiones, vacancias, y creo que lo he hecho de cierta manera, de manera aceptable. Ahora, señor Álvarez, ¿cuáles son las actuales causales de vacancia? Porque veamos si en verdad se requieren de adicionales. A ver, son más o menos 10 causales, pero te comento las más conocidas, las más usuales, las que se suelen invocar, ¿no? Por ejemplo, muerte del titular de la entidad. Ya que es evidente, ¿no? Efectivamente. Que no asista a sesiones de consejo de manera reiterada, más de tres, por ejemplo, ¿no? Otra cosa es que se mueve de su domicilio o que se ausente del lugar de su residencia por más de 30 días, por ejemplo, ¿no? O, este, también, otra causal que por ahí se invoca es el tema de asumir funciones administrativas, por ejemplo, ¿no? Y aparte de esas causales de vacancia, también tienes causales de suspensión, que también tiene su propia carga de características, y también viene esto ya establecido con precedentes, ¿no? Del Jurado Nacional de Elecciones. Para cada supuesto, el Jurado Nacional de Elecciones ya maneja precedentes para resolver en caso de vacancia. Imagínate que le incorporen dos casos más el Congreso vaca, pero al final sería el Jurado Nacional de Elecciones quien establezca quién es el que va a reemplazar al titular de la entidad. Entonces, me parece innecesario realmente. Claro. Y obviamente, además de que se extranmita sus poderes, imagínense si es solamente el Parlamento o el Congreso el que define o no la vacancia, ¿dónde queda la pluralidad de instancias? O sea, ahí acabó todo. Así es. Entonces, ahí sí es una situación ya casi media, no sé, ¿cómo decir? Y no te dicen la verdad. De indefensión. ¿Dónde queda la seguridad jurídica? Efectivamente. Y lo reconoce la Constitución, menos una instancia más. Y qué bueno que lo menciones, porque en un eventual escenario de vacancia, quien resuelve a favor o en contra es el Consejo Municipal, ¿no? O a los consejeros regionales. Así es. Y tú apelas y te vas como última instancia al Jurado Nacional de Elecciones. Tienes una doble instancia. Ajá. El proyecto de ley es muy genérico, muy vago y obviamente ha dejado esa parte al aire, ¿no? El tema de dónde sería la ola instancia. Esa es la situación. Bueno, entonces, tal como estamos analizando aquí, esto por tercera vez va a rebotar. ¿Por qué? 16, 19 y 20, 23. Tiene que rebotar porque es muy poco garantista. Así es. Definitivamente. Y se va a manejar de una manera muy política que es peligrosa y preocupante, ¿no? Claro que sí. Y aquí adicionalmente, señor Álvarez, esta particular situación que hoy día tiene el Congreso de querer ampliar sus facultades más allá de sus límites. No es la primera vez, en fin, hay todo un contexto particular. ¿Esto por qué se da? Porque en verdad otra vez volvó. O son innovadores o son demasiado desconocen, pues sus límites. ¿O qué estamos haciendo? Porque en efecto, a uno le llama la atención tremendamente que quienes hoy día hacen leyes y fiscalizan no entiendan hasta dónde deben llegar. Así es. Debe estar circunscrito, me imagino, recogiendo un poco la exposición de motivos, al hecho mismo de que se convocan autoridades, titulares de entidad, y no van. No asisten. O se les pide informes y no lo envían en el plazo oportuno. Hablemos de la primera causal. Por eso es que pretenden, digamos, vincularlo al hecho de que si no van a las comisiones, se vulneraría la facultad fiscalizadora que tiene el Congreso. Pero reitero, el tema no es así. No va por ahí la figura. No pierde su potestad fiscalizadora el Congreso. Si quiere solicitar los informes a los titulares de entidad en ambas líneas, local o regional, lo puede seguir haciendo. Eso no se va a perder, en absoluto. Tienen facultades, tienen atribuciones. Por ejemplo, se pueden establecer comisiones investigadoras para determinadas entidades regionales o locales y tienen su propio procedimiento, tienen su propio círculo de apercibimientos. Entonces, llegar a la vacancia me parece totalmente innecesario. Totalmente innecesario. Entonces, lo que podría haber en el fondo, reitero nada más, una especie de control político. Al menos respecto a esa causal. La otra, vinculada a lo que es la Contraloría, tiene su sentido, tiene su razón de ser, pero no nos olvidemos que eso ya tiene su propio procedimiento. Y es el titular de entidad quien ni bien recibe las recomendaciones de la Contraloría, lo deriva en el plazo inmediato. Lo deriva y prácticamente salió de su esfera de responsabilidad. Totalmente. Porque además la Contraloría no puede sancionar a autoridades electas, ¿no es cierto? O sea, ahí otra vez hay un procedimiento especial. No es el jurado, pues, ¿no es cierto? No necesariamente porque hay, digamos, causales específicas para vacancias y suspensiones y también hay responsabilidades de tipo administrativo. No nos olvidemos que la ley Servir y su reglamento consideran a los funcionarios electos por voto popular funcionarios públicos. En eso está, en esa línea está el alcalde, el gobernador regional, consejeros y los regidores. Hay que considerar ese aspecto. Pero las responsabilidades de tipo administrativo por incumplimiento de acciones de control también vienen preestablecidas en norma y no necesariamente acaban en procedimientos de vacancia. Claro. Ahora vamos a ponernos en el escenario, bueno, no sé, improbable porque ya sería la tercera. Que esto pase un primer filtro. Una norma de esta naturaleza se nota que podría ser fácilmente recurrida o eventualmente, pues, cuestionada, ¿no es cierto? Me imagino que en el supuesto... O sea, supongo que los gobiernos regionales y los alcaldes obviamente van a ir por esa vía, si fuese el caso, ¿no? Ahí amerita un pronunciamiento ya de carácter, digamos, institucional de la Asociación de Municipales del Perú, ¿no? Ajá. Pero no descarto el hecho de que en el improbable e improbable caso que esto se apruebe, sea obviamente sujeto de algún tipo de acción de tipo de inconstitucionalidad. Claro. ¿Cierto? Porque definitivamente no es en el absoluto nada garantista. No es nada garantista por los fundamentos que hemos opuesto y por un tema muy importante que tú has citado, ¿no? ¿Dónde queda la doble instancia? Claro. Y en esto no hay medias tintas, ¿no es cierto? O sea, el Parlamento tiene una función específica de fiscalización amplia, genérica, y obviamente, ya hemos dicho, hay un principio de especialidad donde evidentemente los consejos son los que tienen que hacer, digamos, cumplir sus normas específicas cuando fiscalizan. Y ahí no hay punto medio. Así es, efectivamente. Es más, a ver, el Congreso fiscaliza y formule leyes, o emite leyes, perdón, ¿no? Las aprueba. Este, los consejos municipales hacen prácticamente lo mismo. Ajá. Fiscalizan y emiten ordenanzas. Y a nivel de gobierno regional, el criterio de la línea es la misma. Entonces, tratándose de colegiados y o, ya sea, legislativo o regidores o consejeros, la atribución es prácticamente la misma. Importante. ¿Dónde está el tema de la... Muy bien. Se pierde la fiscalización porque no se pierde. Perfecto. Muchas gracias, señor Álvarez. Le agradezco mucho por habernos instruido en estos temas. Y bueno, será esta otra ocasión, en verdad, muy importante conocer cuáles son los límites de cada organismo. El Perú es un Estado unitario y descentralizado. Así que hay que respetar esa estructura, aunque no nos guste. Ya volvemos en diálogo abierto con más y hablaremos acerca de educación. Con un maestro que ha recibido hoy día un reconocimiento importante de la excelencia, las palmas magisteriales. Ya volvemos.